Soy Eric, llevo siete años, tres meses, en Santa Marta, Catitla, y el delito por el que se me acusa es trata de personas. Hoy me encuentro en una situación muy difícil, estoy en un dilema y puedo decir que para mí es más fácil expresarme hablando que escribiendo. En realidad nací en San Pedro Mártir, zona de hospitales, en el Hospital Gia González ahí nací, de ahí pues me llevaron a San Pedro Mártir, mi familia cuidaba un terreno muy grande, después de eso en ese terreno hicieron unidades departamentales y a mi mamá le regalan una casa y es cuando nos vamos para el Chitle. Pues tengo seis hermanos, tres hermanas, tres hermanos y aquí presente, Erick, que soy yo. Desde los cinco años que tuve un poquito más de conocimiento, que ya estaba en el kinder, fue cuando empecé a darme cuenta que me llamaban mucho la atención las niñas. Entonces, y fue un gusto a rechazo demasiado a los muñequitas, es más, yo me enojaba con los Reyes Magos porque yo pedía carritos y una bicicleta y llegaban con muñecas y vestiditos, entonces yo me molestaba mucho con ellos porque yo decía ¿por qué no me traen lo que yo quiero? Después de eso, entro a la primaria y fue cuando empiezo a desatar más esa forma de ser, de no ser como una niñita, de jugar con mis amiguitas, de sentarme correctamente, no era brincar, saltar, fútbol, o sea buscar esas cosas de un niño. Porque lo que yo quería hacer era ser un niño, pero mi mamá me regañaba mucho, porque al fin y al cabo mi mamá me decía que yo era una niña. Todo esto se tiene que quedar en resguardo, a fuerzas, todo esto es un cambio de imagen, entonces para la institución esto podía ser como para causa de una fuga. Cuando conocí esta parte payasística aquí, fue como salirme, te digo, otra vez de aquí, o sea cuando he hecho shows, o sea el solo para desesperadas, he hecho el mango relajado, o sea algo muy bonito, entonces eso te saca mucho de aquí, Carmen, y a mí como me encanta eso, pues la verdad, pero sí, sí tengo intenciones de ser famosa, porque esto de ser payaso es cosa seria, o sea de verdad te hacen reír mucho y todo, pero el maquillaje, la magia que hace el maquillaje con nosotros, si nosotros estamos enojados en el día, o estamos tristes, o ese maquillaje nos hace ver alegres siempre. Yo siempre he pensado que donde esté, no debo de dejar de ser yo mismo, y normalmente en la vida siempre sigo así. Recuerdo cuando era un niño, cinco años para ser exacto, vivía con mi mamá y mis hermanos, la etapa más linda, bueno, según cuando uno es pequeño, en esa hermosa familia, saben, también aparecían monstruos. Como te platiqué, no tuve muy cerca a mi papá, siempre estuve mi mamá, y desafortunadamente o afortunadamente, en la historia de mi mamá entraron hombres, pues mi mamá decía que era su amigo, pero yo creo que era su novio, entonces cuando yo lo conozco, yo tenía seis, siete añitos, pues sabes que un niño se deja acariciar, un niño lo que quiere es que lo apapachen, no lo ve con maldad, ¿no? Entonces, había situaciones donde el típico que te sentaban en las piernitas y ven, mi niña, y ven, ¿no? Entonces, él fue apreciándome de esa forma de ven, mi niña, siéntate aquí, y yo no lo sentía mal, porque al principio no eran tocadas diferentes o que yo lo sintiera diferente. Fui de esas niñitas que se desarrolló muy rápido del cuerpo. Desafortunadamente, porque te digo una cosa para mi gusto, no fue agradable. El típico cabrón que te dice, ven, siéntate en mis piernas. Hijo, te quiero apapachar. Vala, apapachar. Pinche cabrón que te toca sin ningún sentimiento lindo. Eso es solo caricias sucias, esas caricias que no te hacen sentir nada bien y te hacen sentir incómodo. Bueno, así pasaban muchas veces y por mucho tiempo. Pero entonces llegó un momento donde yo traté de explicarle a mi mamá a ese tiempo, ¿eh? Y era de que, oye, mamá, es que no me gusta cómo me abraza, pero es que él no lo hace. Y la mamá siempre tiene una justificación para ese tipo de personas, no sé por qué. Y yo le decía, mamá, es que mamá no me gusta cómo me toca. Y me decía, mamá, pero es que lo hace con cariño, no lo hace haciéndote cosas malas. Él te quiere mucho, te quiere mucho, te quiere más que a tus hermanos. Y yo, mamá, pero pues es que a nadie más agarra como a mí, a nadie más sienta en sus piernas. No, él te quiere mucho. Entonces fueron así. Entonces, como yo no tenía una respuesta que yo quisiera escuchar, pues yo dejé pasar, Carmen, la situación, ¿no? Ahora, yo escuchaba a mi mamá económicamente hablando para los gastos de mis hermanos y para los gastos de la casa. Yo, obviamente, sí, él era una parte fuerte, ¿no? Era una parte fuerte que apoyaba. Tan solo a mí no me faltaba nada para la escuela y a mis hermanos tampoco. Entonces, pues empiezas a meterte una idea, tal vez muy mala en la cabeza y dices, pues sí tengo que soportar esto para que a mis hermanos no les falte nada. Y pues fue cuando empezó lo feo. ¿Saben? Porque yo tenía el gran gusto de las mujeres. Y era para mí algo muy difícil, porque ante la gente no es muy bien visto. Pues otro secreto más en mi pequeña vida. El primero, no podría decirlo, a mi mamá que su amigo me tocaba. Llegué a la edad de los diez años, Carmen, con esta situación, ¿eh? Y fue donde me enamoré de una niña. Mi primer amor. Pero me enamoré de la niña equivocada. Porque era la hija de mi maestra. Entonces, cuando llega esa etapa, me enamoro de la hija de mi maestra. Le mando cartas, le mando citos, le mando chocolates. Y, obviamente, ella le dice a su mamá. Pues lo primero que hace la maestra es llevarme a dirección y mandarme al psicólogo, ¿no? Mandan a traer a mi mamá. El director habla con mi mamá y la maestra habla con mi mamá. Pues llegando a tu casa, pues, ¿qué crees? Que me dieron una golpiza, pero golpiza enorme. ¿Por qué? Porque lo único que me dijo, mamá, tú eres una niña y no puedes estar pensando en esas cosas. Tú no eres una deforme, eres una niña. Una deforme. Una persona. Tú no eres una defesio. Tú eres una niña. Yo tuve una niña. ¿Quién te dio esas ideas que se pueden hacer? Pues, después de la golpiza y de todo eso, pues, menos hablé, Carmen. Menos. Más miedo se te mete. Pasó. Pasé y me llevaron al psicólogo. Un psicólogo, Carmen, en que en ese tiempo nada más te decía, ¿estás de acuerdo que Dios creó al hombre y a la mujer y que nunca vas a poder procrear? Entonces, eran ideas que decías, sácame de lo que siento, ¿no? Porque en realidad quiero explicarte todo lo que siento y nadie me ayuda. Entonces, paso, me llevaron al psicólogo y ya. Cuando yo estaba en la secundaria llegaron muchas oportunidades a mi vida como el fútbol. No sé si recuerdas que hubo una temporada que empezó lo de la selección mexicana, que no era muy conocido lo del fútbol femenil. Y en ese tiempo que yo estaba en la secundaria empezó, pero a darse vuelo. Vuelo, vuelo esa situación del fútbol. Y yo entrenaba mucho. De hecho, de los 13 años a los 16, me encantaba jugar. Tenía muchos problemas con mi mamá porque no me dejaba ir, pero no me importaba y yo me iba. O si me regañaran o me pegaran. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria mandan una solicitud a la mayoría que estábamos en equipos. Y me llega una solicitud a mí para una prueba. Para entrar a la selección mexicana. No, pues yo estaba que volaba. Pero, uy, no. Que llega a las manos de mi mamá. ¿Y qué me dice mi mamá? Esas son tonterías. No vas a ir a ningún lado. Nada más me van a hacer gastar dinero a lo tonto. Fue uno de mis primeros sueños que se derrumbaron. El fútbol y llegar a la selección mexicana. Eso fue uno de los primeros sueños que se derrumbaron. Este, te digo, terminé la secundaria y ya pasó ese sueño. No me dejaron ir. Este, porque era pérdida de tiempo para mi mamá. Entro a la carrera técnica porque es cuando empezamos a escoger que si la preparatoria o esto. Y en eso pasé a ver una escuela que se llamaba Instituto Fleming. No sé si recuerdas esa escuela. Y ahí me meto a la carrera. Carrera de secretariado con computación. Porque a fuerzas, pues era una niña, ¿no? Y la niña tenía que tomar clases de niñas. Ya me meto a la carrera de secretariado con computación. Muy emocionadamente me compran mi uniforme. Ya voy a las primeras clases. A esa edad todavía no había salido del clóset yo, ¿no? Porque todavía, o sea, ya sabía a mi familia lo que me gustaba y todo. Pero no, no me definía la totalidad. Yo pensaba que estaba loco. Que estaba, que sí estaba, que era una fecia de fecio por lo que sentía, ¿no? Entonces, cuando entro a la escuela de Instituto Fleming, pues ahí empiezo a conocer a otro tipo de gente. Pero como yo empecé a tener como mucho desorden, pues me daban para la colegiatura y no la pagaba. Y entonces llegó un momento donde la directora me dijo, a ver, Lugo, ven para acá. ¿Qué pasó, directora? Pues no, me debes una colegiatura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le marco a tu mamá o qué pasó? Porque normalmente nunca me quedas mal. Le digo, mire, lo que pasa es que mi padrazo no ha llegado de viaje y así, como no me han dado el dinero. Me dice, vamos a hacer una cosa, te propongo que trabajes conmigo. Me digo, ¿de qué? Me dice, de mensajera. Entonces, cuando empiezo a trabajar ahí, Carmen, fue totalmente diferente porque fue cuando conocí a una pareja lesbiana. O sea, fue de la nada que vi que salgo del plantel ese día a comprar de comer y veo a dos chicas que se están besando. Cuando las veo besándose, Carmen, pues siento que no era el único, que no era loco, que no era una defensa, que no era todo lo que la gente decía y que sí podía ser feliz. Entonces, cuando veo a estas dos chicas, pues yo me quedo así y digo, oye, pues sí se puede, ¿no? Pasa la situación, esta chica es alumna del Fleming, se mete y que me regreso atrás de ella y que le empiezo a preguntar. Esta niña se llama Yuridia, que espero que esté bien. Pues le digo a Yuridia, oye, ¿te puedo pedir un favor? Mira, es que me gustan las mujeres, pero no me he definido y nadie me ha podido ayudar. ¿Crees que me puedas dar un beso y pueda darme cuenta si me dan asco las mujeres? Y me dice ella, ¿estás loca? Le digo, ándale, sí. Y me dice, sí, total, ¿no? Ya estábamos ahí y la llevo a la parte detrás de los, donde está, hasta atrás de los salones y me dan el beso. No, pues, ¿qué crees? ¡Que me encantó! Entonces, ahí, pues, pues ahí ya, este, pues, la quería ser mi novia, pero tenía su novia. Entonces, pues, de que nos dábamos besos, sí, sí, no nos dábamos, pero en fin y al cabo tuvimos una relación muy pequeña y de ahí fue cuando ya me desaté. Empecé a ver que había más mundo de lo que había vivido atrás. Entonces, dije, no, ya no. Un día, este, me invitaron a una reunión. Llegué tarde a la casa. Mi mamá me pegó otra vez muy feo. Me gritó muchas cosas. Me gritó que prefería verme muerta antes de tener una hija como la que tenía, que era yo, que era una deforme, una defesio. Esas palabras no se me olvidan. Si notas, te las digo mucho. Entonces, cuando pasa eso, pues, le digo que ya no estoy dispuesto a vivir así. Y me dice, pues, lárgate de la casa. Y no lo pensé, y Carmen, me fui. Conozco a mi primer pareja, ya seriamente, a Carolina. La conozco. Carolina se involucra conmigo, tratando de investigar qué era yo, si niña o niño. Entonces, cuando Carolina entra a mi vida, pues, le digo, como me fajaba y todo, le digo, pues, soy... Mi nombre artístico es Eric Giovanni. El nombre de Giovanni me encanta. A ver qué pasa. ¿Dónde estamos? En un área donde me encanta estar casi todos los días. Es un área donde me saca mucho mi estrés. Un área donde te puedo decir que lloro, río y estoy muy feliz, aunque esté en ese lugar. ¿Qué? Si no tomas el control de eso, nada más el dolor ni lo pasa. Vente más, China. Este dormitorio normalmente se maneja con área cautelar. Hay una diferencia entre sistema anterior y cautelar. Las cautelares normalmente se encuentran en estancias y no salen a cierta hora que nada más sea su caminata. Normalmente, 24 horas se la pasan encerradas. Entonces, ¿qué hice con ellas? Muchas de aquí se drogaban. Muchas de aquí se peleaban. Yo te puedo decir que llevo siete años en la cárcel y no me he peleado. No me gusta regalarle mis emociones a la gente. Mejor las lloro yo solo. Entonces, cuando yo vi que esto estaba pasando y una ocasión yo salí a jugar basquetbol, tirando nada más yo solo, las chicas empezaron a decirme que si jugaban conmigo. Y en su hora de caminata empecé a jugar con ellas. Entonces, una de ellas me dijo que por qué no les daba la clase. Le dije, es que no sé mucho. Entonces, me dijo, pero pues enséñanos lo que sabes. Y te puedo decir que ya llevo un año y medio dando clase de basquetbol. No sé mucho, te lo vuelvo a repetir, pero lo básico lo sé. Y, pues, las ganas de ayudarlas, pues más. Hay muchas niñas que ya se han dejado de drogar y eso es lo que me anima más. Ver la actitud de las muchachas de que quieren hacerlo, quieren hacer algo diferente. Eso es lo que me llena aquí, Carmen. Esta es mi área. Te puedo decir que es una de mis áreas de confort y es donde soy muy feliz. Terminé del Fleming y después de eso empecé a trabajar de limpieza. Ahí todavía estaba muy relajado. Me dedicaba mucho a trabajar, igual a mi esposa, y se acabó. Me separo de Carolina en la totalidad porque vivimos cuatro años juntos y ahí mi vida se viene para abajo. Me tiro a la depresión. Me aventé como medio año sin trabajar. Solamente estaba en mi casa. Y conocí a mi vecina. Mi vecina, yo pensé que era prostituta, ¿no? Esos chismes de lavandería de las casas. Y me dice esta vecina, güey, vete a trabajar conmigo. Le digo, no manches, ¿de prostituta? Me dice, no. ¿Quién te dijo que trabajo de prostituta? Dice, no, yo trabajo en un table. Le digo, en un table. Pues a ver, cuéntame. Y me dice, mira, si trabajas un mes ahí, ¿vas a sacar para irte a Acapulco o irte hasta Cancún? De verdad. Le digo, pero a mí no me gustan. Güey, o sea, ¿sabes que no? O sea, yo tenía el cabello hasta acá, Carmen. Así como principito. O sea, y ya era, pues, un niño. O sea, yo no me depilaba ni nada. Y me dice, pues, tenemos que hacer mil cambios. Yo no sé maquillarme. Y me dice, ¿te avientas? Y le digo, pues, vámonos. Obviamente, ya llego al bar con ella. Y, pues, le dice el gerente. Dice, ¿y qué, esto qué? Y le dice, ella es mi prima, pero necesita trabajar. Dice, ¿pero cómo? O sea, pues, si parece niño. Y le dice ella, no, pero es niña. Dice, dale un chance. Dice, no va a bailar, ¿eh? Y le dice ella, pues, ni sabe. Y ya, no, este, va a fichar. Porque en el table es fichera y bailarina, ¿no? O haces las dos cosas. Pero, pues, obviamente, yo empecé a fichar. Fichar es tomar con el cliente la bebida que tú quieras. Y por eso ganas dinero. Pues, duré un año trabajando de fichera. En ese año aprendí a bailar el tubo. Sé bailar tubo. Ese ambiente, para mí, fue algo muy bonito. Mucha gente lo toma como trata de personas. Porque yo vengo como trata de personas. De hecho, este trabajo fue el que me trajo aquí. Este... Como trata de personas. Pero, ¿qué crees? Que es una ayuda para muchas mujeres que no tienen la solvencia que... Que no hay trabajo, realmente. O no alcanza el dinero de un trabajo de limpieza. O de ama de casa. O que el marido le pega, la maltrata. Y se dejan y... Es la última salida. Pero te voy a decir una cosa. Nos convertimos en psicólogas. Porque yo creo que no hay mujer que tolera un borracho en su casa. Cuando me dan la oportunidad de ser mesero, pues, yo vendía. Tengo mucha labia. De hecho, es mi trabajo favorito vender. Así tú me ves a vender un papel doblado que sirva para algo, yo lo vendo. Entonces, cuando empiezo a ser mesero, pues, me empiezan a tratar muy bien mis patrones porque empiezo a hacer unas ventas enormes. Hasta que llegó un momento que llegó un operativo. Llegué aquí a... Avenida San Lorenzo. Aquí por Tlahuac. Y fue el primer operativo que nos cayó. Ahí ya era... Este, gerente yo del bar. Ya no era ni capitán ni mesero. Ya era gerente. Ese operativo llegó a la una de la mañana. Y desafortunadamente, afortunadamente, estaban mis patrones. Eran dos bares que estaban colundados. Eran dos hermanos. Uno en Ermita, Iztapalapa. Y el otro en Avenida San Lorenzo. No. Entonces, nos llegan al mismo tiempo. No nos dan tiempo de avisarnos de que estaba cayendo el operativo. Nos llegan al mismo tiempo. Y nos cierran a los dos. Aquí la diferencia es de que en el otro bar sí había una menor de edad. Diecisiete años tenía la chica. Nosotros no sabíamos. Entonces, cuando termina el operativo, a todos nos trasladan al búnker. Pero, afortunadamente, te digo, se oye mal, pero estaban los dos dueños. Entonces, nos dejan ir a todos los empleados. Después de ese tiempo, pasaron seis meses. Y yo estaba ayudando a todos mis patrones jurídicamente a llevarles a las chicas a que declararan para que pudiera llevar su proceso más rápido. Y me dicen ellos, oye, ¿y si quitamos los sellos y buscas quién te apadrine para que tú lo abras o buscas un socio para que tú abras ese bar? Y les digo, ¿de verdad? Y me dicen, sí. Tú busca quién te mete al capital. Ya tienes las mesas, ya tienes todo. Y nosotros hacemos que te quiten los sellos de Clapsula. Entonces, van y nos quitan, de esa parte de la delegación nos quitan los sellos. Y nos dejan trabajar. Entonces, ya no soy ni gerente ni nada, ya soy casi dueño, porque yo manejaba el bar. Mi socio, nada más él ponía el dinero y yo le decía, necesito tanto de vino, necesito tanto de cerveza, necesito tanto de dinero, y él lo llevaba. Nada más él llegaba y recibía dinero. Yo ya manejaba el bar a lo que era mi antojo. Yo contrataba, yo veía chicas, yo veía todo. Entonces, ya era mío el bar. Llevábamos tres meses trabajando, Carmen. Cuando me caí el operativo, amor. No me dejaron ser. Tres meses. Pero, obviamente, como ya sabía qué estaba pasando, yo quité tubo, ya no las vestía diminutamente, ya no había salidas, ya no había privados, ya no había nada de eso, porque por ese lado nos daban. Entonces, nos caí el operativo, pero nos caí el operativo por ruptura de sellos. No hicieron bien el papeleo. Quien nos tenía que haber quitado los sellos era PGJ, más no la delegación. Entonces, cuando llegan estos del búnker, pues ya llegamos al búnker, y tenían todos los datos, ¿no? Tenían el acta de levantamiento de sellos, todas las credenciales de mis empleados, de todo mundo. Pues pasó que allá me modifican el delito de trata. Se supone que yo iba por ruptura de sellos, no por trata de personas. Entonces, cuando estábamos allá, ya nos cambian el delito, pero nos separan a mi hermano, a mi esposa, porque me casé, a mi esposa, mi esposa es mi causa, y yo. Nos separan de todos los demás empleados. Y, pues, cuando nos separan, ya es cuando nos vuelven a hacer la entrevista, ahí el MP, y ya nos ponen en las fotos, ya nos ponen trata de personas. Pero no supimos por qué motivo. Y como no tuvimos una defensa, no tuvimos un abogado ahí, pues no pudimos defendernos. Me pedían 700 mil pesos, Carmen, para podernos ir los tres, pero yo no lo tenía. Te digo, yo llevaba tres meses. Apenas le habíamos invertido al bar. Apenas. Y, pues, obviamente, yo traté de sacar a mi esposa y a mi hermano, pero nos agarraron a los tres. Mi delito se supone que es, trata de personas, hipótesis, maltrato, que no las deje salir, que yo vaya por ellas a un estado, que las obligue a estar ahí conmigo, que no les dé ninguna solvencia económica, y totalmente que ellas dependan de mí. Eso según es el delito de trata de personas. Pero entonces, por lo que yo vengo, pues nunca manejé eso. Como te vuelvo a repetir, ellas entraban a la hora que querían. Ellas ganaban lo que querían, porque en realidad ellas son las que toman las decisiones. Si ellas en algún momento se quisieran ir con alguno de los clientes, ellas decían si sí o si no, nunca se les obligaba. Y salían del lugar. Mas no estaban en el lugar. Yo estoy aquí porque no tuve una buena defensa. El abogado que me llevó a mi caso no sabía lo que era trata de personas. De hecho, cuando me dieron el auto de formal prisión, llegó y me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues dime tú por qué, si tú eres el abogado. Yo lo único que quería, Carmen, era que sacaran a mi esposa y a mi hermano. O sea, a mí no me importaba nada más que ellos. ¿Por qué? Porque eres a los que menos quieres afectar. ¿Sí me entiendes? De hecho, cuando fue el operativo, te digo, yo escondí a mi esposa. No te platiqué esa etapa, pero yo escondo... En la parte de arriba teníamos una bodega. Y mando a mi esposa a la bodega. Pero la señorita, por saber qué me estaba pasando, hizo ruido. O sea, no la habían encontrado, Carmen. Pero hacen ruido, se empiezan a reír. No sé si pensaron que era un juego, no sé qué pensaron. Y en ese momento, yo volteo y ya me la bajan encañonada. Pues sentí que todo el mundo se me venía hacia abajo. Porque mi hija tenía cinco años. Era una bebé. Y la tuvimos que dejar sola con mi suegra. Alexa está aquí. Alexa, te digo, tiene cinco meses que nos separamos. Ya estábamos viendo lo del divorcio, pero Alexa vive en el EFE. Fui, en vez de subir, seguir creciendo, fui bajando. Entonces, lo que cambiaría sería eso. Aferrarme a lo que realmente me gustaba. A eso, al fútbol, al deporte, a mi trabajo de oficina. O sea, eso cambiaría mucho. ¿Arrepentirme? 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 No, Carmen. Porque siento que el arrepentimiento de nada vale. Ya lo hice. Ya cometí esos errores. Pero si hoy me dijeran, puedes escoger alguna de tus etapas, sería aferrarme a seguir en mi etapa de secundaria y aferrarme a ese fútbol que hubiera cambiado toda mi vida. Este bien del lado! Este bien del otro. Este bien del otro. Cabrera. Venga el lado. Mira. Venga. Con calor. Son la hora. ¿Cómo me reciben? Como Erika. El respeto yo creo que me lo he ganado, porque aquí como tal no dan un respeto así. Aquí siempre es de, usted es una señora y es la señora Erika y así me voy a dirigir a usted. O sea, aquí nunca es de, oye, pues porque eres trans, porque eres esto, no, no, no. O sea, aquí la ley te manda, o sea, las custodias es de, a ver, señora, hay una jefa en específico que hace, ¿verdad? Que a ver, señora, a ver, y es de, aunque te digan Erika, y sí, yo sí de verdad sí les he contado, o sea, no soy agresivo porque nunca les pasa a poder ganar a las de negro o a nadie que trabaje en este penal. Pero sí he sido así como que, te voy a pedir un favor, no me digas Erika, pero no me recalgues eso de señora o que soy mujer, porque en realidad yo se lo digo, yo me siento para unidad, yo sé quién soy, pero sí dame un respeto. Últimamente que han venido las fundaciones, se ha sido mucho eso que nos han marcado y nos han ayudado y ha habido custodias que han estado, o sea, como ustedes que traen una custodia y que vienen a ver qué, ellas escuchan y es de, no, pues si tú le pides de favor. Y hay muchas custodias de que ya me tratan como, ¿qué pasó, Erick? Pero también es como uno se maneje, porque aquí hay una conveniencia de géneros. Déjame te platico, que aquí hay mucha gente que se hace decir lesbiana, transexual, bisexual, pero por una conveniencia económica, por un paro a su soledad, por, ¿cómo te puedo decir? No porque realmente lo sean, cariño. Hay mucha gente que aquí no es realmente lo que aparenta ser. Uno no se debe de sentir cabrón cuando le conviene y niña cuando le conviene. Yo me siento cabrón en todas las formas. ¿Por qué llevo tanto tiempo de beige? Porque metí un amparo con mi juez. Porque a mí la, yo no, como de verdad, yo no me llevo, ¿cómo te puedo decir? No es de que me lleve bien. Yo trato de sobrellevar a la gente. No hago un vínculo de amistad. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la sala de visita, muchas personas de azul me agredieron, que porque era de beige y que porque me iban a dar la oportunidad de trabajar a mí. Entonces, muchas personas me escupieron, muchas personas me aventaban basura, muchas personas intentaron golpearme. Entonces, estar de aquel lado no me gusta. Hablé con mi juez, metí un amparo, porque en mi auto de formal prisión dice que debo de comprobar mis 15 años de sentencia que me dieron en el C302 y eso fue lo que peleé. Al principio hicieron un cambio conmigo a un dormitorio que era el D y en ese tiempo yo estaba ya casado con Alexa y a ella la mandaron al EFE. Entonces, nos separaron. Y ahí, pues, sí era... No nos convenía porque eran gastos diferentes. Ya no era gasto de una sola estancia. Ya era gasto acá y era gasto allá. Y yo mantenía las dos bocas. Entonces, ya no nos convenía. Entonces, todo eso lo metí con el juez por el lado vulnerable del LGTB, que nos discriminaron porque no respetaron nuestro matrimonio. Y el juez nos concedió el estar aquí en el C302. Un hombre no pega. Un hombre no grita. Un hombre no exige. Un hombre trata de procrear un ámbito con una mujer muy bonito. Lealtad, fidelidad, trabajador. Bueno, eso para mí es un... Mi hija. Mi hija vive con su abuelita. Este... Es una niña muy inteligente. Ella tiene 12 años. Desafortunadamente, a mi suegra le dio COVID. En ese tiempo la pasaron muy cañón ellas. De hecho, mi hija siempre estuvo sola, Carmen, porque obviamente mi suegra no trabajaba o la veía. Entonces, cuando nosotros caemos aquí, desafortunadamente con mi familia nunca conté. Ellas tuvieron que salir adelante solas. Victoria aprendió a salir adelante sola. Victoria nunca me bajó de calificaciones de 8. Ahorita ya va en segundo de secundaria. Ya es una niña muy inteligente, muy, muy inteligente. Y es una persona que te habla como adulto. O te dice las cosas como son. O sea, así de que, a ver, papá, si tú me enseñaste que las cosas se tenían que decir así, así son, pa. No le des vuelta a las cosas. Ahorita, este, te digo, va en segundo de secundaria. Espero que esté bien. Tiene un mes que no la veo. Y no había platicado con ella. ¿Qué quiero hacer cuando salga? Lo primero que voy a hacer es besar el suelo, Carme. Es besar el suelo. Y prometerme y no voltear y no regresar a este lugar nunca más. Ahí está. Y trabajar. Trabajar mucho para poder tener otra vez mi departamento, mis cosas, mi carro, para viajar. Porque hoy que voy a estar solo, quiero viajar. Quiero viajar mucho. Y mi sueño de ser famoso. De por lo menos una vez salir en la televisión haciendo algo, así limpiando el foro, pero haciendo algo. Pero mi sueño es salir a trabajar y voy por alguien que amo mucho. Alguien que soy yo mismo. Este lugar, tal vez mucha gente lo tomará como el peor de los lugares. El peor. Lo peor, lo más bajo. Pero no. Es un lugar donde me ha enseñado a crecer como gente, a dejarme de drogar. Imagínate. En primera, dejarme de drogar. A vivir como persona tranquila, sin necesidad de estar molestada. estando al de al lado. En el ambiente en el que yo me desenvolvía, había dinero, alcohol, mujeres, droga, y yo hacía lo que yo quería. Pero hoy en día, me dijeron, a ver, calma los pies. Baja los pies, papá, porque las cosas no son así. No te puedo decir que ha sido la peor etapa de mi vida porque sigo vivo. Entonces, esa oportunidad que Dios te da de abrir los ojos, la tienes que valorar al 100. Te comenté que estaba enfermo. Ahorita me siento, o sea, empecé a hacer lo que tenía que hacer, cuidar mi salud, tomar agua, y ahorita me siento más vivo que nunca. Mi situación jurídica es de que ahorita estoy esperando un beneficio penitenciario. La sentencia es de 15 años. Metí apelación, me la confirmaron. Me quedé sin abogados, ni el amparo directo lo metí por mi propio derecho y pues me lo rebotaron. Pedí ayuda, se me pasó el tiempo para meter la revisión y ya no pude hacer nada. Ahorita lo único que espero es cumplir siete años y medio para empezar a pelear de una u otra forma el beneficio penitenciario. Esta entrevista es para que mucha gente escuche o vea lo que realmente pasa aquí y se prevenga de tantas situaciones. O si ya están aquí o no sé, si llega a pasar algo, que prevengan de todo esto que pasa, que te quedas sin solvencia económica, que te quedas sin ayuda y que lo único que yo ahorita espero es de que esto sirva para que alguien ya no cometa los mismos errores que yo cometí. Eso. Porque hay veces que yo, por ejemplo, siento que estoy aquí por dejarme guiar, por ser amigo de alguien que no tenía que ser amigo, pero lo fui, ¿no? Y estoy aquí ya pagando las consecuencias, pero ahorita ya me quedé solo. Entonces no hay quien diga vamos a apoyar esa situación de un abogado, vamos a ver qué se puede hacer por este lado. Mi hermana, mis hermanas están enfermas, no pueden venir a apoyarme. Entonces, que no se queden solos, que no cometan ese error de dejar a su familia a un lado, que pasen los problemas, que siempre tienen que estar unidos y que no cometan errores para llegar a este lugar. Para eso estoy haciendo esto. No tanto para ser, esta no es para ser famoso. Vendrá otra situación tal vez para, si Dios lo quiere, pero hoy no. Y aparte, sí, tal vez la gente, y aparte para que la gente de la calle, hay mucha gente que nos critica como lo peor de lo peor y la basura de la basura. Y no somos eso. Yo al menos yo no soy así. Yo soy una persona que aquí he venido a aprender cosas. Desafortunadamente, hay veces que tenemos que llegar al peor límite y tenemos que venir a aprender cosas aquí. Entonces, aquí estoy aprendiendo a respetarme, a cuidarme y a valorar todo, todo lo que tenía allá afuera. Porque allá afuera tenía libertad de trabajo, dinero. A mi familia, tal vez no cerca, pero la tenía. pero por hacer cosas y querer ser otra persona que no era, estoy en este lugar. que no era. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.